Bueno, ahora estamos llegando al pueblo de Whitefish, Whitefish, lo cual quiere decir que todavía no hemos pasado los Rockies, así que me puse dichoso, porque ahora es que entramos en los Rockies nosotros, Whitefish, Essex, Montana, todos esos pueblos están ahí en el, en el Mariah's Pass que le llaman, se dice Mariah's, pero se escribe María, Mariah's Pass, y entonces quiere decir que tenemos una buena vista hoy para los Rocky Mountains, porque no está lloviendo, está el cielo claro, soleado, muy bonito, y entonces espero tener una buena foto aquí, si no fuera por estos pinos que nacen a la orilla del camino, se verían unos valles bonitos, verdes allá abajo, hay un sol tremendo aquí ahora, ok, bye cámara.